decir que el inglés abre puertas no puede estar más cerca de la realidad si consideramos que es uno de los idiomas más hablados en el planeta lo cierto es que al menos en nuestro país los niveles de aprendizaje de esta lengua son con certeza muy bajos y por lo mismo hace dos años nació en nuestra región go for valparaíso un programa al que se ascribieron 40 establecimientos de todas las comunas hoy esta iniciativa permitirá a 36 profesores de 18 comunas el viajar durante cinco semanas a una pasantía en el reino unido para perfeccionar su idioma y aprender distintos métodos de aprendizaje para sus alumnos lo que estamos haciendo es construir un sello educativo distintivo que requiere entre otras cosas una formación intensiva una actualización de su planta docente en el idioma inglés partiendo por el profesor de inglés pero también por uno de los profesores asistentes que puede ser de cualquier asignatura y con el tiempo construyan un equipo que trabaje la asignatura el abarcar no sólo desde la desde el propio inglés sino desde la ciencia las matemáticas 900 millones de pesos se destinaron para esta acción que pretende aumentar el nivel de inglés en nuestra región y mejorar la forma en que se enseña el idioma en los colegios municipales ahora autoridades esperan que programas como estos puedan trascender más allá de los gobiernos yo tengo la esperanza que el próximo gobierno pueda continuar con este programa porque a nosotros nos parece que el aprendizaje de un idioma genera condiciones de igualdad sobre todo en el ámbito laboral pero también en la comprensión del mundo en que vivimos esa es la importancia que tiene conocer un idioma distinto a nuestra lengua materna los profesores beneficiados son los más entusiasmados con esta iniciativa que les permitirá perfeccionar su carrera como docentes no sólo de inglés sino de ciencias educación física entre otras asignaturas para una profesora de inglés esto es maravilloso porque el inglés británico tú sabes que el mejor inglés así que ha sido una oportunidad increíble increíble qué expectativas tiene de este de esta pasantía bueno obviamente poder mejorar mi inglés poder conocer obviamente otras culturas impregnarte de la cultura inglesa poder recorrer otros países en europa es una experiencia pero casi mágica porque el hecho de nosotros tener es ser profesor de inglés y especializar no tener no sé tratar de ver una lengua diferente enseñar a los niños tener otro tipo de metodología y estar en un país diferente ya con todo lo que eso conforta de cómo es reconfortante también experiencia que nosotros adquirir de adquirir allá y y plasmarse a los niños es enriquecedor el sábado 6 de enero es la fecha de partida para estos profesores a las tierras anglosajonas de la cual retornarán el domingo 11 de febrero con ojalá un plan de estudios que revolucione la forma de enseñar idiomas en nuestro país gracias